Mediodía te informa, nuestra compañera Laura Acevedo nos trae una denuncia indignante y muy grave desde Surco. Una cámara de seguridad grabó a una terapeuta extranjera maltratando a un niño con autismo. Esas son las imágenes, hay una evidencia. Se ve como le pega detrás de su cabecita con violencia al menor, que no se puede defender, le limpia de una manera brusca y en definitiva no es el comportamiento que uno espera de una terapeuta que él le confía su tesoro más preciado, que es su hijo. Todo quedó registrado y actualmente eso va a ser una prueba para que las investigaciones determinen la responsabilidad de esta mala profesional. Laura, estamos con la madre de este pequeño y queremos conocer más de esta historia que sinceramente nos molesta mucho, nos molesta mucho tener que reportar por la falta de todo, de empatía de esta mujer. Eli, y estas son las imágenes que tienen, recientes, y las únicas, porque ella tiene ya tiempo trabajando aquí. No sería la primera vez que ella agrede a este menor porque según la mamá había cambiado mucho la conducta. Y esto porque ella sospecha y al sospechar coloca una cámara exactamente en la esquina de la sala donde nos ubicamos. Aquí es donde ocurre todo lo que hemos visto en las imágenes, que realmente esa señora que debería tener pues el carácter y dedicarse a cuidar a este niño, porque es una terapeuta finalmente, pues lo trata con violencia, exacto, y la vocación. Y aquí está la mamá, señora Brenda, cuéntenos un poco, porque usted notó cambios en la conducta de su menor. Sí, efectivamente. Notábamos que lloraba de la nada, se levantaba de madrugada también llorando, había un tipo de rechazo, incluso había tipo también de agresividad, ¿no?, hacia mí, de la nada. O sea, estaba de repente renegando o porque lo quería corregir o le llamaba la atención, que se siente bonito, de la nada, de repente también había esa agresión de parte de él a nosotros. Entonces, nosotros ya desde ahí decíamos que algo realmente estaba pasando. ¿Cuánto tiempo tenía ella trabajando con ustedes? ¿Cómo se llama también para identificarla? Ella se llama Evelyn Katiuska Camejo Rojas. Ella viene trabajando conmigo desde abril de este año, hace aproximadamente siete meses. Efectivamente, ella al comienzo iba solamente al colegio con mi hijo nada más. Pero hace un par de meses yo la contraté y le dije que por favor me ayude para también quedarse en casa con él antes de ir al colegio, que me lo pueda alistar y lo lleve al colegio en la movilidad. Entonces, a raíz de eso, desde que ella empieza a venir a casa, es donde nosotros notamos los cambios de mi hijo. Pero había algo ya muy extraño. Nosotros veíamos a su esposo en la parte de afuera esperando cerca de una hora, dos horas, esperando bastante tiempo. Y eso es lo que a nosotros nos extraña. Mi hermana, que vive acá, que también en el edificio, salía después de dos horas y me decía, sigue ahí en la puerta, sigue ahí afuera. Entonces, ahí es donde yo me alerto mucho más y me preocupo mucho más. Entonces dije, pongo la cámara. El día 14, que ha sido antes de ayer, pongo la cámara en la noche y el día siguiente, bueno, me doy con esta sorpresa. Usted revisó la cámara porque ella sospechaba, pero la colocó en realidad porque pensaba que era por otro motivo, porque tanto esperar a una persona afuera y se da con la sorpresa que agreden a su menor hijo. Exacto. Yo hasta creía que de repente el señor quería entrar, querían robar, querían... Es lo que yo imaginaba, porque ¿para qué se quedaba tanto tiempo esperando? ¿Por qué pierde tanto tiempo ahí afuera? Decía yo, entonces decía, no, algo están tramando, algo quieren hacer, o con mi hijo o con la casa. Entonces, por eso es que ya definitivamente decidí poner la cámara. Y bueno, me doy con la sorpresa. ¿Cómo empieza esto? Primero veo que mi hijo efectivamente también le da un manazo a ella en el mueble y ella se lo responde en la pierna. Es ahí donde yo no dejo para nada cerca de 40 minutos de ver la cámara. Y bueno, efectivamente me doy con la sorpresa de que vino algo más fuerte. Que es a la hora de ensuciarse, le da el manazo en la cabeza. Señora Brenda. Yo perdí totalmente, estaba fuera de lugar, estaba... Sí, Eli, te escuchamos. Sí, las imágenes son terribles. Hemos visto la manera tan violenta con que esta mujer que debería cuidar a un niño como corresponde, lo agrede, lo ataca, le pega. Es un niño con autismo que no se puede defender y que nunca contó lo que estaba padeciendo. Cuando usted ve estas imágenes, ¿la confronta esta mujer? Sí, no en el momento, no la llamo. Quise estar tranquila porque quise venir con autoridades, porque yo tampoco, si de repente la llamaba, de repente ella hasta incluso agredía a mi hijo algo más fuerte, algo más delicado. Entonces, es donde yo decidí calmarme y simplemente llamar a mi padre que vive cerca de nosotros y decirle que venga con policía, que venga con una autoridad para que puedan detenerla. Porque no quería que de repente pueda... Actuar mal, reaccionar mal. ...y la mujer fue detenida, ¿qué pasó con ella? Sí, fue detenida, la llevaron a la comisaría de aquí de Sagitario, pero bueno, lamentablemente las leyes dicen que es agresiones leves, no hay pruebas, no hay moletones, no hay sangrado, entonces simplemente la dejaron salir. Es lo que usted ha podido registrar ahora, siete meses atrás, ¿qué ha podido pasar? Usted no lo sabe. Exactamente, no lo sé. Exactamente, tal cual, no lo sé. Y como verán, cuando yo le enfrento a ella, ella me dice, ¿dónde están los moletones? Señora, enséñeme los moletones de su hijo. Entonces yo le digo, no necesito ver un moletón de mi hijo, yo te he grabado con la cámara. Ahí tengo la cámara. Es donde ella se queda en shock, se queda callada. Señora Brenda. Porque ya se dio cuenta que la descubrí. Tal cual, y además no es solamente los golpes, el maltrato físico, también psicológico para su hijo, que es un niño con autismo, que debe ser tratado con muchísimo respeto, con mucha vocación de servicio por parte de una trabajadora. Entonces, lo que nos sorprende es lo que usted nos menciona, que las autoridades le dicen, no, es que son lesiones menores, queda en libertad, y esta mujer puede seguir trabajando como terapeuta agrediendo a otros niños. Hay un detalle importante, Eli, que ya se comunicó una mamá con la señora. ¿Qué le ha dicho esta mamá, que también trabaja con ella? Sí, me acaba de llamar porque recién vio hoy todo, y me dice, Brenda, ayer ella ha ido a trabajar, o sea, saliendo de la comisaría, ha ido a trabajar con el niño. ¿Con otro niño? Ha llegado, y dice que sí, incluso ha llegado un poco tarde, pero que ha trabajado normal ayer y hoy día también, con el niño ha trabajado normal. ¿Otro niño? O sea, ella también trabaja con más familias. Sí, claro, claro, tiene cerca de cuatro o cinco niños. Solamente se ha comunicado hasta ahora una sola persona, que es la más cercana al horario, ¿no? Que es la que trabaja saliendo de aquí y va a donde. Laura, es importante poner sobre aviso a nuestros televidentes, a las personas que están viendo la señal de Panamericana. ¿Podemos repetir el nombre completo de esta mujer, su edad? Dicen que es extranjera. Y también, finalmente, ¿qué otras acciones va a tomar esta madre de familia contra esta mala profesional? Ella se llama Katiuska, perdón, Evelyn Katiuska Camejo Rojas. Tiene 40 años, sí, venezolana también, vive, bueno, este, vive por Ate, creo, te estaba teniendo entendido. Este, pero yo ahorita solamente, la justicia va a tardar, eso lo sabemos todos. Va a ser un proceso muy largo que yo voy a seguir hasta el último, eso sí. Pero yo solamente ahorita estoy buscando que ella no toque un niño más. Exacto, eso es lo importante. Que ella no tenga contacto con ningún niño más. Eso es lo único que ahorita busco, nada más. Y aquí, la plataforma de Panamericana Televisión va a servir para eso, porque hemos dejado el antecedente, está su rostro, está el video, está su nombre, así que, por favor, siempre averiguar los antecedentes de las personas que contratamos. Ya hay una denuncia en contra de esta extranjera que ha golpeado al niño con autismo. Y hacer un llamado, ¿por qué no?, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No esperemos a que ocurra una desgracia para tomar cartas en el asunto. Los golpes quedaron registrados en la Cámara de Seguridad, y eso es más que una evidencia. Le quiero agradecer a Laura y a la señora Brenda por el testimonio que nos ha compartido y esperemos que este pequeño pueda recuperarse de este trauma que ha vivido. Muchas gracias para las dos.